El Movimiento Cultural Pastorita Guaracina, colectivo beneficiado por el Ministerio de Cultura, con el fin de fortalecer y reactivar las actividades artísticas culturales, presenta el homenaje virtual Festival Pastorita Guaracina, Mujer del Bicentenario, el sábado 27 de marzo del 2021, a las 7 de la noche, a través de la plataforma Facebook Live del Movimiento Cultural Pastorita Guaracina. La cita de gala contará con las distinguidas cantoras del arte popular, Betty Vega Vidal, Chimita Cordillerana y Marita Mesa, pupilas de Pastorita Guaracina. Igualmente estarán Lupita Matos, consolidada artista andina contemporánea, y Pamela Toro, la nueva voz de Ancash. Así también la participación de los nuevos jóvenes valores como Tania Carranza, Yenti Pasco, Miriam Caldas y Eric Bergaray. El matiz mágico de la danza presente con la institución folclórica Baila Despertar, sumado a Xuma Guaita y el Don del Arte Pomabambino. Musicalmente respaldan el Festival Melodías del Perú y el Cuarteto Musical Chimaychi. Será una noche de gala en un marco importante de los 200 años de la Fundación Política de Ancash y la Independencia del Perú. Actividad que nos permite mirar y continuar con el ideario de Pastorita Guaracina, el de mantener viva la tradición y la identidad cultural, forjando espacios para la promoción de los nuevos valores en el canto y la danza, promoviendo el fortalecimiento de su legado como expresión auténtica de sus raíces. Movimiento Cultural Pastorita Guaracina. 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 ¡Gracias!